La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para que sea una defensa de las iglesias, viudas, huérfanos y siervos contra el azote de los paganos Para que infunda el terror a otros malhechores y que sea justa tanto en ataque como en defensa ¿Juráis creer en todo lo que la Iglesia os enseñe? Nos jura ante Cristo Y observar todos sus mandamientos? Nos jura ante Cristo ¿Juráis proteger a la Iglesia? Nos jura ante Cristo Juráis que tendréis respeto por sus debilidades y las defenderéis Nos jura ante Cristo Juráis que amaréis el país en el que naciste Nos jura ante Cristo Juráis no retroceder ante el enemigo Nos jura ante Cristo Juráis hacer a los infieles una guerra sin cuartel Nos jura ante Cristo Juráis cumplir vuestros deberes feudales si no contradice la ley de Dios Nos jura ante Cristo Juráis que no mentiréis y seis fiel a vuestra palabra Nos jura ante Cristo Juráis el generoso Nos jura ante Cristo Juráis que mantendréis el bien frente a la injusticia y el mal Nos jura ante Cristo Nobles caballeros Nobles caballeros Ante todos los presentes Hoy aquí Por Dios San Jorge Por la justicia Y por el bien Que dais nombrados caballeros Hacer uso de vuestro nombramiento Para el bien de los demás Ceñir espada Y que Dios os bendiga a todos Vayamos a celebrar estos nuevos nombres vivos ¡Gloria! Un olí ¡Gloria! Un olí ¡Gloria! A ver ¡Gloria!